Hola a todos, bienvenidos al seminario sobre ilusión y corrupción. Para dar comienzo los voy a dejar con la ingeniera Tensapeles. ¿Qué tal? Buenas tardes o buenos días para algunos de ustedes. Es un gusto para nosotros, para el capítulo argentino de MPP y para la sección estudiantil, volver del Instituto Sábato, reiniciar estos seminarios que ya llevamos todo el año pasado haciendo. Antes eran presenciales en otras épocas, pero ya todo el año pasado y el otro fueron así por webinar. Y eso nos permitió tener un alcance muy grande. Primero, para comenzar, quiero presentarles quiénes somos los que estamos participando de la organización de estos eventos. En estos dos slides, no sé si se ven. Esta es la comisión directiva de MPP, capítulo argentina. Bueno, yo soy Teresa Pérez, tenemos a Eduardo Carzoglio, que es el vicepresidente, a Norberto Peche, que es el secretario, Carlos Flores, el tesorero, y tenemos a José Caprodulo como miembro comunicatario. Y en la sección estudiantil del Instituto Sábato, tenemos al doctor Martín Rodríguez como responsable académico, a Danisa Chofón como presidenta, a Pablo Altamirano como vice, a Clara Pagliarici como tesorera y secretaria, y a Facundo Herrera como miembro comunitario. Bueno, yo quería, les decía, comenzar por comentarles quiénes somos. Quería también decirles que hoy tenemos para este comienzo al doctor José Vera. Ustedes ya habrán visto su currículum, ahora voy a comentar brevemente porque es muy largo. Y le damos a José, no solamente la bienvenida, sino un enorme agradecimiento por aceptar, dedicar su tiempo a apoyarnos en este evento. Por otro lado, quería también decirles cómo va a ser un poquito la organización. Ahora, inmediatamente, yo voy a dejar de hablar y le voy a dar la palabra a José. Durante el periodo de la charla, el chat va a estar habilitado para que ustedes hagan preguntas. Le pedimos que primero se identifiquen, digan soy fulano o fulana y mi pregunta está. Entonces, nosotros vamos a ir juntando todas las preguntas y vamos a dedicar los últimos 15 minutos aproximadamente a las preguntas. Si quedaran preguntas, lo que habitualmente hacemos es, vamos a poner aquí en el chat, los dos mails, el del capítulo argentino y también de la sección estudiantil, y ustedes pueden enviar la pregunta a cualquiera de esos dos mails. Nosotros vamos a reunir una cierta cantidad de preguntas, esperando unos días, y así le mandamos a José un grupo de preguntas y no de alguna. Esa es la manera que siempre hacemos y siempre ha funcionado porque todos nuestros expositores tienen siempre muy buena voluntad y contestan todas las preguntas. Y antes de las preguntas, vamos a tomarnos unos cinco minutitos para que ustedes nos den su opinión, una pequeña encuesta, qué temas les interesan. Así que van a ser solamente unos minutos entre que termina José y que empieza la sesión de preguntas. Quiero primero, en nombre de todos los que trabajamos en esto, organizándolo, agradecer a todos los participantes. Hoy tenemos un gran número de asistentes. Voy a leer porque los países son muchos. Hay gente de España, de Perú, de Colombia, de Venezuela, de Chile, de México, de Uruguay, de Ecuador, de Estados Unidos, de Bolivia, de Paraguay, de Bulgaria, de Costa Rica y de Panamá. O sea, a todos ustedes les agradecemos el interés. Les decimos que esta actividad van a seguir cada tanto. Entonces, nosotros vamos a ir, ya les vamos a anunciar cuáles estamos planeando como primero luego de este y así los futuros. O sea, durante el año vamos a tener varias de estos encuentros. Agradecerles a ustedes, agradecer a todo el grupo que trabajó para lograrlo. Por supuesto, a José Vera y también a todos los capítulos de NACE, de AMPP, perdón, de todos, de distintos lugares y también las secciones estudiantiles, porque es la difusión a través de todos y cada uno la que hace posible tener esta concurrencia tan numerosa y de tantos lugares. Es porque todos aportamos a la difusión. Finalmente, quiero también agradecer a TEDUC, que es el host del capítulo argentino y que siempre, desde siempre, nos apoya en estas actividades. Bueno, y ahora, como yo prometí que no iba a hablar más, voy a cumplir. Los voy a dejar con José, que es ingeniero químico de la Universidad de Zulia. Tiene un doctorado de química en RISE y actualmente es ingeniero principal señor en DNB, justo lo que está mostrando ahí el slide. Y es el responsable de desarrollar tecnología y programas para abordar necesidades en corrosión y erosión, fundamentalmente o principalmente en la industria del petróleo y el gas. Bueno, sin más palabras, agradecemos a José y estamos todos listos a escucharte, José. Muchas gracias otra vez. Bueno, buenos días o buenas tardes, dependiendo de donde estén, o buenas noches, inclusive en algunos lugares. Entonces, perdón, estoy tratando de colocar el video, pero no me sale ahora. Ok. Bueno, nuevamente, muchas gracias por su atención. Vamos a comenzar con la presentación. Bueno, el contenido de esta presentación está dividido prácticamente en tres partes. La primera parte va a ser una introducción a la erosión y a la erosión-corrosión en la industria petrolera y gas, que incluye definiciones, consecuencias en la industria petrolera, un poco de fundamentos, cuáles son los parámetros más importantes y los modelos que se utilizan para predecir erosión. Y luego vamos a ver dos casos específicos. Uno sería una guía que se publicó en NEIS hace un par de años para la gerencia de erosión en la industria petrolera. Y el otro es un guía, una guía para determinar velocidades máximas para prevenir erosión en industria de petróleo, que fue presentado hace un par de meses en AMT, en San Antonio. A manera de introducción, podemos decir, digamos, y esta es la traducción de la definición oficial de NEIS o AMT ahora, que erosión se define como la pérdida progresiva de material de una superficie sólida que resulta de la interacción mecánica entre esa superficie y un fluido, o un fluido multicomponente o partículas sólidas transportadas por el fluido. Como ven, es una definición bastante amplia y para la mayoría de la gente que no trabaja en el área de industria petrolera, cuando hablan de erosión se imaginan algo como este, la erosión típica de los suelos, que también en muchos lados, muchas partes producen problemas en la industria petrolera porque producen, hacen que la tubería quede en el aire. Otro ejemplo que podemos hablar de erosión, esto es un proyecto que hicimos en DNB, donde los álabes de las turbinas eólicas van a una velocidad que llega hasta 160 metros por segundo en la punta de los álabes. Esto hace que cuando están dando vueltas y está lloviendo, las gotas de agua producen erosión en los álabes. O sea, son dos casos de erosión típicas. Ahora, en este caso que vamos a presentar en este seminario, va a ser más que todo erosión o erosión-corrosión interna en tuberías. Y esto es un ejemplo de una erosión, en este caso erosión-corrosión, que ocurre prácticamente en el cambio de fluido por la presencia de sólidos y adicionalmente por presencia de corrosión. Llamamos erosión-corrosión cuando existe una sinergia entre los dos procesos. O sea, si nosotros sumamos la erosión por un lado y la corrosión, la tasa de erosión-corrosión debe ser mucho mayor que la suma de sus componentes. A eso es lo que llamamos erosión-corrosión. A manera de introducción, en el industria petrolera existe la erosión y erosión-corrosión una amenaza que ha sido evidente durante muchos años. Los sólidos pueden prevenir o pueden venir de varias fuentes. En primer lugar, pueden venir de yacimientos no consolidados. El contenido sólido es influenciado por la gerencia de yacimiento, por las cualidades de producción, etc. Actualmente hay muchos casos de erosión debido a los propelentes o arenas que se utilizan en los procesos de fracturamiento hidráulico. También los sólidos pueden provenir de productos de corrosión, por ejemplo, carbonatos de hierro, sulfuros de hierro, óxidos de hierro, etc. O pueden provenir del agua que presenta características inconstantes y puede producir, por ejemplo, carbonatos de cálcio. Es importante resaltar que las partículas sólidas que tengan una dureza menor de 3 en la escala de MOS, por ejemplo, arcilla, no se considera erosiva. Y aquí estamos hablando de algunos ejemplos. Este caso está tomado de la norma de DNB, donde estos son típicos arena. Estos son propelentes y esto es un ejemplo de varita, por ejemplo, un material que se utiliza para imperforación de pozos. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene esto en la industria petrolera? Claramente, la mayoría de gente cuando habla de erosión lo que piensa es en cosas como esta. O sea, la erosión produce un daño en una tubería o un componente, en este caso un componente de perforación, que produce un potencial impacto, bien sea en las operaciones, si se daña esto hay que cambiarlo o se para la producción. Pero principalmente la preocupación es que puede producir un problema de seguridad o un problema de medio ambiente. Adicionalmente a esto, hay otra consecuencia de la erosión, que para tratar de evitar que esto ocurra, la práctica normal es limitar la tasa de producción. Si uno limita la tasa de producción, eso va a tener un potencial impacto en una pérdida innecesaria de producción o un aplazamiento a la producción de crudo o de gas. ¿Cuáles son los mecanismos típicos en la industria petrolera? Vamos a hablar, digamos, prácticamente de tres tipos. Uno, que es la erosión por fluido no corrosivo y por el impacto de gotas líquidas. Esto únicamente ocurre a muy altas velocidades, en caso de fluido multifásico, por ejemplo, dominado por gas, flujo anular. La otra es erosión por fluidos no corrosivos, que transporta partículas sólidas. Y en tercer lugar sería lo que llamamos erosión-corrosión, por un medio corrosivo que contiene partículas sólidas o por un gas corrosivo que presenta gotas a altas velocidades. Es importante notar que a altas velocidades de flujo también se puede producir lo que llamamos corrosión asistida por el flujo, en donde el transporte de masa o los reactivos o los productos o llegan más rápido a la superficie o se alejan de la superficie y esto acelera la corrosión. En nuestro caso, esto no lo llamamos erosión-corrosión. Esto es un tipo de corrosión asistida por el fluido. Y lo otro es que en unos casos también se ocurre lo que llamamos erosión por cavitación, donde hay un cambio repetido en presión y resulta en una formación y colapso de burbujas cerca de la superficie material. En esta presentación, básicamente vamos a concentrarnos en la erosión por fluidos no corrosivos o corrosivos en presencia de partículas sólidas. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos de erosión por partículas sólidas? En el caso de materiales dúctiles, que es la mayor parte de materiales que se utilizan, por ejemplo, en tuberías, acero de carbono, acero inoxidable, etcétera, el mecanismo de erosión es básicamente por impacto de las partículas a un ángulo relativamente bajo. Cuando esta partícula golpea a la superficie, produce un pequeño cráter y acumula material al lado del cráter. Cuando sigue impactando más las partículas sólidas, este material se desprende. En el caso, digamos, de que tenga un material frágil, el mecanismo es distinto. El mecanismo realmente es por un impacto de partículas a alto ángulo, donde se forman grietas en la superficie y a medida que va golpeando más partículas, estas grietas progresan y finalmente se cae el pedazo, digamos, del material. El caso de erosión-corrosión, llamamos erosión-corrosión al proceso de erosión que remueve mecánicamente una capa protectora o una capa pasivante o productos de corrosión que protege al material, incrementando significativamente la corrosión. Como vimos antes, erosión-corrosión es mucho mayor que la suma de sus componentes. Este es un ejemplo de un trabajo que fue presentado por un compañero de nosotros, Hernán Rincón, en su tesis de grado, donde básicamente se ve la corrosión de 13% cromo, muy baja en este caso, casi 2 MPY, mileses de pulgadas por año. El caso de erosión en un ambiente no corrosivo tenía 41 MPY, pero cuando ponemos en el mismo sistema sólidos y también el medio corrosivo, incrementa la corrosión-corrosión a 125, casi tres veces más. Entonces, esto es nosotros lo que llamamos erosión-corrosión. Esto puede ocurrir en aceros o aleaciones con capa pasiva, por ejemplo, 13 cromo, o en aceros al carbono en condiciones donde se produce capa protectora. Por ejemplo, en corrosión por CO2, pH es ligeramente alto o alta presión parcial de CO2, altas temperaturas se forman capas protectoras de carbonato. ¿Cuáles son los parámetros importantes en la erosión? En primer lugar, las propiedades de la partícula. Ya vamos a ver más adelante en los modelos que se toma en consideración cuál es la angularidad. O sea, no es lo mismo que esté golpeando la superficie una partícula como arena, que es muy angular, o que esté usando partículas esféricas como vidrio. El tamaño también es muy importante. Se puede visualizar que no es lo mismo que le golpee una partícula de varias micras de tamaño con la inercia que puede tener una partícula de lo largo de 100 o 200 micras o de un milímetro. Y, por supuesto, la dureza de la partícula. Estas quizás son las propiedades más importantes que da la erosión, que produce erosión. Y, adicionalmente, las propiedades del fluido, la densidad del fluido, la viscosidad, el patrón de flujo. Esto afecta cómo la partícula se va a transportar. En este caso que vemos aquí, si venía el flujo. Esto es un caso de un acero dúplex. El flujo viene en esta situación, en el gas. El gas va a tratar de continuar la tubería, pero la partícula sólida, por su inercia, golpea la pared en un cierto lugar. El lugar donde va a golpear en un codo, la pared, va a depender no únicamente de la velocidad, pero va a depender también de las propiedades del fluido. Las propiedades materiales son muy importantes. La dureza del material. No es el mismo tener un material, un acero inoxidable, que tener, por ejemplo, un revestimiento de cerámica. Y el otro punto muy importante es la velocidad de impacto de la partícula. En general, la velocidad de erosión es proporcional a la velocidad de la partícula, a un exponente que es mayor que 1, entre 1.6 y 2.6, dependiendo del material, etc. Es importante resaltarte que la velocidad de erosión depende del impacto de la partícula, no de la velocidad del fluido. Y la velocidad de la partícula normalmente es menor que la velocidad del fluido. Y básicamente los modelos más comúnmente utilizados se dedican más que todo a calcular cuál es la velocidad de impacto dependiendo de la velocidad del fluido y otras características. Otro punto importante es el ángulo de impacto de la partícula. Ya vemos más adelante que es diferente. Vimos que el mecanismo, en el caso de materiales frágiles, es más importante si llega a perpendicular al material. En materiales dúctiles es al revés. Es más importante cuando el ángulo de inclinación es agudo. Y por último, y muy importante, el contenido de partículas del fluido. Mientras más cantidad, la erosión es proporcional, directamente proporcional a cuántas partículas sólidas están impactando a superficie por unidad de tiempo. Entonces vamos a ver un poco los modelos de erosión. A manera de introducción podemos hablar, digamos, que hay tres tipos de modelos en general. Modelos mecanísticos, modelos empíricos, o modelos basados en CFD, que es Computational Fluid Dynamics. Perdóname mi spanglish. En general, la mayoría de los modelos que se han desarrollado en el 60, al principio eran totalmente empíricos. La mayoría de los modelos que usamos ahorita es una mezcla de todos estos. Tienen parte mecanística, las bases, por qué, de cómo se usan las ecuaciones, pero tienen una gran componente empírico. En esta figura muestra los laboratorios que tenemos, D&D, en Noruega, donde se hicieron los experimentos. Y también basado en CFD, que es básicamente tratar de determinar la velocidad de impacto de las partículas cuando el componente tiene una geometría muy complicada. Una nota importante, y vamos a ver el ejemplo también al final. Nosotros no recomendamos utilizar la ecuación que aparece en el estándar del API 14E, que mucha gente todavía utiliza para calcular la velocidad máxima de erosión. Ya vamos a ver más adelante por qué. Este modelo, este es el modelo de DNV que se llama RPO501, que básicamente tiene una ecuación general bastante sencilla, donde vemos que la velocidad de erosión, que se representa como EM, es proporcional a la velocidad de la partícula que impacta en un material, elevado a un exponente, multiplicado por una función. Esta función es una función del ángulo, que vemos en esta figura, que básicamente depende si es material frágil. Tiene esta forma, donde básicamente el máximo de la erosión ocurre a ángulos de 30 grados, y si es frágil, la máxima de erosión ocurre a 90 grados. Entonces, básicamente, en base a esto, y en una cantidad de experimentos, se determinaron para cada material el valor de K, que es el valor de K va a depender si es un acero de carbono, un acero dúplex, o una cerámica, etc. Y el valor de N, que es el exponente. Y también hay factores de corrección cuando las partículas son diferentes a arena. O sea, la mayor parte de los experimentos se hicieron en arena. Entonces, cuando en lugar de arena tenemos otro material, hay otros factores de corrección para determinar el efecto de la arena, o de una geometría compleja, como, por ejemplo, una válvula de choque. Este otro modelo que también utilizamos internamente, y es muy utilizado en América, es el producido por la Universidad de Tulsa, que se llama SPPS. Y ese modelo, básicamente, ha sido desarrollado, y todavía están trabajando en ello, haciendo modificaciones. Nosotros hemos sido prácticamente miembros de este consorcio desde los años casi 80. O sea, que han trabajado bastante tiempo en esta área y tienen mucha información. Y si ven la forma de la ecuación, es bastante parecida a la ecuación de DNB, simplemente que tienen diferentes valores de los factores que modifican esta erosión. Que básicamente son factores empíricos que dependen del material, factor de la angularidad de la partícula, el factor geométrico de penetración, que depende si es un codo, etcétera. Y también hay parámetros que modifican el diámetro del ducto. La base de este modelo es lo que llaman la formación de una región estancada, donde básicamente, si vemos un ángulo, este tipo de solución, tenemos un jet que está golpeando una pared, se forma una sección, una parte, digamos, cercana a la superficie, donde prácticamente no hay velocidad. La velocidad, si en caso desea el gas, la velocidad va a tender a irse en este sentido, pero la partícula, dependiendo de la inercia, va a tratar de seguir directo. Entonces, lo que hicieron ellos inicialmente fue una correlación donde pueden determinar la velocidad de la partícula basado en este concepto. Otra forma de determinar la velocidad de las partículas y los ángulos de las partículas es utilizar la dinámica de fluido compostacional. Esto es un ejemplo también de unos cálculos que se han hecho en la empresa para determinar cuál sería la velocidad de erosión en caso de que tengamos una geometría bastante compleja. Y la mayoría de los paquetes comerciales de CFD ahorita incluyen opciones para utilizar las ecuaciones de Tolsa o la ecuación de DNB para calcular la velocidad de erosión una vez conocido en la velocidad de la partícula y el ángulo de la partícula, del intacto. Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo específico que, como dijimos, fue de un grupo de trabajo de NEIS, donde se presentó los resultados en el 2020 o se publicó la práctica en el 2020 que es una guía para la gerencia de erosión en la industria petrolera y gas. En primer lugar, ¿cuáles son los procesos que incluyen una gerencia de erosión? En primer lugar, se requiere evaluar las amenazas de erosión y vamos a ver más adelante cómo la evaluamos. Después que se evalúa la amenaza y se detecta que sí hay una amenaza creíble de erosión, hay que identificar, implementar y gestionar barreras para cada amenaza de erosión que se consigue. Posteriormente, se hace un monitoreo de las efectividades de las barreras, monitoreo de las tasas de erosión y, muy importante, hay que hacer implementar un programa de inspección y una gestión de desempeño. Básicamente, la amenaza de erosión-corrosión fue resumida en un diagrama de flujo como se muestra en esta lámina, lo que fue modificada en relación de la lámina original para colocarla en forma de presentación. Vamos a ir un poco en detalle cuáles son los puntos importantes. En primer lugar, por supuesto, hay que recolectar la data. Entonces, para recolectar la data, esta tabla, también de la misma guía, incluye cuáles son los parámetros importantes que se deben conocer. En negrillas aparecen los parámetros que son más importantes y los otros que son buenos a tener, pero no son demasiado importantes. Es una priorización de los parámetros requeridos. En principio, como hablamos antes, lo más importante saber es la información de los sólidos que están presentes. ¿Cuál es la concentración de sólidos? En este caso, se habla que aunque uno piense que no existe ningún sólido en el fluido, a menos que haya manera de probar que no existe sólido, se debe considerar que hay por lo menos un mínimo, en este caso, en unidades inglesas, es de una libra por mil barriles o si es un gas de 0.1 libra por millón de pies cúbicos. Esto es una regla de edad porque muchas veces la gente dice yo no tengo sólido, pero no lo han demostrado. Si no se puede demostrar, hay que usar un mínimo de valor. El otro punto importante es el tamaño, la densidad, dureza y forma de los sólidos. Y en esta norma aparece, digamos, una manera de caracterizar la angularidad en forma numérica de una arena muy angular, es número uno, es la más erosiva. Y si tenemos una esfera de vidrio que serían redonditas, entonces sería lo menos erosiva. Otro punto importante es la geometría. No es lo mismo tener una tubería recta que tener codos o tener tés. Otra cosa importante son los diámetros de las tuberías o de las cañerías. Lo otro es la información del material. ¿Qué tipo de material tenemos? Tenemos un acero de carbono, un acero duplex, 13 cromos, la dureza del material. Información del fluido. Esto tiene importancia, pero no tanta como las que vimos anteriormente. La densidad y viscosidad van a depender, van a hacer que la velocidad del impacto y el ángulo de impacto varíen. Lo más importante en este caso es la velocidad del fluido, que eso es básicamente lo que uno puede en general modificar. El segundo punto en este drama de flujo es preguntarnos si tenemos sólidos o no. Ya hablamos sobre eso. En el caso que no haya sólidos, todavía hay que evaluar la posibilidad de que exista otro tipo de amenaza, como por ejemplo erosión por gotas o corrosión asistida por el fluido. Pero el siguiente paso, entonces, en el caso que sí haya sólidos, es hacerse una segmentación del sistema e identificar los lugares donde puede haber mayor corrosión. ¿A qué llamamos segmentación? Es identificar las partes del sistema. Supongamos que tengamos unas cañerías que pasan por diferentes lugares, que tiene bombas, tiene codos, etcétera. Hay que identificar qué segmentos tienen condiciones similares. Por ejemplo, el fluido sea parecido, tenga la misma relación gas líquido, densidad, viscosidad, corte de agua, etcétera. La velocidad de flujo sean parecidas, tenga el mismo patrón de flujo. No lo mismo que tengamos áreas con flujo anular o que tengamos flujo por estatificado, por ejemplo. Las partículas sólidas, que tengan parecido el contenido, tamaño, densidad, dureza, etcétera. Y luego identificar para cada segmento cuál sería la mayor amenaza de erosión. ¿En qué lugar? va a estar la mayor amenaza. Si tenemos unas cañerías que son principalmente rectas, horizontales, el lugar de mayor amenaza sería en lugar que haya un codo, por ejemplo. ¿Para qué necesitamos eso? Necesitamos para varias cosas. Primero, para predecir la tasa de erosión utilizando modelos de erosión. Para aplicar materiales y recubrimiento en el caso de que exista erosión. Para instalar dispositivos de monitoreo permanente que lo vamos a llamar PIN. Determinar ubicación de detectores acústicos o zona de erosión que lo vamos a ver más adelante y para guiar el programa de inspección. Entonces, para eso hace falta saber o tener una buena idea en qué parte de ese sistema va a estar la mayor parte de la erosión. Una vez que se está listo, el siguiente paso es si ya tienen instalado algún sistema de medición o no usar el sistema de medición para tomar decisiones. En la mayoría de los casos que esto no está disponible, entramos a usar un modelo. Los modelos que hablamos anteriormente, por ejemplo, el modelo de DNV o modelo de TOLSA. La primera pregunta que uno se hace es si este modelo realmente está capacitado para generar data confiable a las condiciones que estamos trabajando. En el caso que sea correcto, corremos los modelos y tomamos decisiones. En el caso que no esté adecuado, hay que buscar otras opciones que puede ser, por ejemplo, usar CFD o hacer experimentos de laboratorio. Una vez que corremos el modelo, el siguiente punto es comparar esa velocidad de erosión que medimos en el modelo o medía directamente por el pin con un valor que, como no nos pusimos de acuerdo en ese, lo llamamos Y. Ya vamos a ver qué significa esto. Básicamente, ese valor que lo denominamos Y es basado en la experiencia de diferentes operadores que no nos pusimos de acuerdo. Algunos operadores utilizan 0.1 milímetros por año y otros utilizan 0.025 milímetros por año, que sería bastante más conservador. Lo que indica es que cuando la velocidad de erosión es superior a este valor, existe probabilidad de erosión por erosión. Eso significa que tenemos suficiente pérdida de material como para eliminar la capa protectora de una capa pasiva o una capa protectora de carbonato, por ejemplo. El problema es que no existe ahorita modelos confiables para cuantificar la tasa de erosión por erosión. Sabemos que es mayor que la suma de sus componentes, pero no se sabe con certidumbre si es 10 veces más, 5 veces más, etc. Entonces, la recomendación es evitar condiciones que en donde haya sinergia entre corrosión y erosión. Un punto importante es que los aceros inoxidables super 13 cromo o duplex, por lo menos los experimentos que se han hecho a nivel del laboratorio no han producido ninguna erosión o corrosión a condiciones que se han estudiado. Quizás a condiciones demasiado corrosidas es posible. Ahora, si la erosión es menor que este valor Y, entonces los componentes independientes de erosión o corrosión se pueden sumar independientemente de producir erosión o corrosión. Otro punto es si el flujo es monofásico, hay que también evaluar amenazas de corrosión asistida por el fluido, o cavitación, si el flujo es multifásico, además de esto, hay que evaluar la posibilidad de que haya erosión por gotas. Entonces, al final, el último punto es comparar la tasa de erosión que hemos medido o hemos calculado con lo que sea aceptable. Entonces, la pregunta es, muchas veces, bueno, ¿por qué estamos, qué es aceptable? La tasa de erosión aceptable va a depender de varios factores. Uno puede ser la tolerancia de erosión que se estableció en el diseño o puede ser la cantidad máxima de espesores paredes que se puede consumir manteniendo el equipo todavía apto para el servicio. Vamos a hablar de unos ejemplos más adelante en la tercera parte de la presentación. Un punto también importante es que en el caso que haya revestimiento con material anticorrosivo, por ejemplo, tenemos muchas veces que utilizamos revestimiento o cladding de acero duplex, el espesor mínimo desde el final de la vida útil debe ser al menos un milímetro para mantener esas propiedades protectoras. Luego que sabemos o bien si vemos que ya existen problemas de erosión, hay que hablar de cuáles barreras las vamos a utilizar. Las barreras principalmente son principalmente excluir o eliminar la arena, por ejemplo, usar filtros, separadores, etcétera. Puede ser un diseño de equipos, dimensionamiento de equipos, evitar codos de bajo radio, despacimiento de las balbas, etcétera. También se pueden diseñar o instalar materiales o revestimientos resistentes a la erosión, revestimientos cerámicos, carburos de tusteno, etcétera. Y principalmente eso es lo que vamos a ver más adelante, definir los límites en funcionamiento. Por ejemplo, reducción de flujo, procedimientos de arranque de pozos para evitar que se produzcan más arena o sensores de erosión que estén conectados vía alarma o automáticamente a una lógica de parada. O sea, si vemos que hay mucha arena para la producción. En el caso de erosión con erosión, se puede aplicar un material resistente, por ejemplo, super 13 cromo, duplex o inhibidores de corrosión, siempre y cuando el inhibidor de corrosión esté evaluado y calificado en presencia de estos sólidos. Para ajustar la velocidad de flujo, básicamente, se usa un tema, una, este tipo de esquema donde la primera parte es básicamente lo mismo que ya hablamos ahorita, identificar la amenaza de erosión y medir con un modelo la velocidad de erosión o el flujo máximo aceptable donde la erosión es menor que la erosión aceptable que ya hablamos antes. Si hay instalado ya un sensor, entonces podemos usar el sensor para tomar decisiones, si no, con el modelo se recomienda usar el 90% de ese valor calculado para reducir la velocidad de flujo y hacer una inspección. Dependiendo de los valores de inspección, se puede reducir aún más ese valor si es necesario. Para monitorear la erosión, primero que todo, es un punto muy clave para la gerencia de erosión o erosión por erosión y hay muchas técnicas en el monitoreo de erosión y principalmente se puede evaluar el rendimiento de las barreras colocadas. Por ejemplo, si la barrera principal es eliminar la arena, entonces pueden instalar detectores acústicos de arena. Si la principal forma es reducir la velocidad, entonces buscar un control de caudal. O la otra manera es medir directamente la tasa de erosión. Hay que ver que hay dos tipos de escenarios. En un escenario se espera que exista arena y hace falta gerenciarla. En el otro escenario no se espera producción de arena, pero podría ocurrir si hay un daño una barrera, por ejemplo, que se dañe un filtro de fondo de pozo. Los sensores de erosión principalmente vienen de dos maneras. Podemos llamar sensores directos o sensores indirectos. Los sensores directos son básicamente sensores que se colocan, por ejemplo, por estas resistencias eléctricas, muy parecidos a los que se usan para corrupción, que se muestra en este diagrama. Aquí hay dos ejemplos, estoy tratando, digamos, de hacer la propaganda a ninguno de ellos, pero básicamente para ilustrar, este es uno de resistencia eléctrica o puede haber mapeos eléctricos. La diferencia es que en este caso este sensor tiene que ser ubicado en un lugar donde sepamos que va a haber erosión, por ejemplo, un codo. Este otro tipo de sistema que pueden ser de campos eléctricos o de ultrasonido puede medir prácticamente la erosión en todo un sistema, en todo un sistema de tuberías. También hay sensores indirectos como el detectores acústicos de arena, aquí también se muestra uno, o muestreos de arena. Finalmente, hay que hacer la inspección, que esto es fundamental para, no únicamente para garantizar la integridad mecánica del sistema, sino también para monitoreo de la tasa de erosión. Hay que priorizar qué localidades tienen mayor probabilidad de erosión y definir la frecuencia según el procedimiento de inspección basada en el riego. Bueno, vamos a hablar ahora un poco sobre este último trabajo que presentamos, que es cómo determinar las velocidades máximas en un ducto de petróleo, que fue un trabajo que nos pidió PRCI, que es la Pipeline Research Council International debido a que no existía una guía para definir la velocidad de erosión en ducto de transmisión de hidrocarburos líquidos, por ejemplo, el petróleo. ¿Cuál es el problema? Que la gente estaba usando la ecuación RP-RP14E, que es muy sencilla, que se aparece en este diagrama, para controlar la erosión y en muchos casos, como vemos aquí, cuando el truco es bastante pesado, la velocidad erosión era muy baja. Estamos hablando de 4 metros por segundo si suponemos un C de 100, pero no existe una manera o ninguna guía para decir cuál es el valor de C en esta ecuación que debe ser usada cuando hay erosión. Debe ser mucho menos que 100, puede ser 50, puede ser 20. Entonces, estamos controlando la velocidad de producción muy baja, más baja de lo necesario. el enfoque que utilizamos fue un enfoque probabilístico. ¿Qué significa esto? Que usamos básicamente estas etapas. Primero, un estudio paramétrico usando los dos modelos que hablamos antes, una simulación de Monte Carlo, en este caso hicimos 47 millones de simulaciones en todos los parámetros y el rango de parámetros que fueron determinados debido a una encuesta que hicimos con los principales operadores en Estados Unidos y Canadá y en base a esta base de datos bastante amplia se utilizó un sistema para medir, para clasificar toda la información usando un árbol de clasificación o para visualizar los datos o al final una red baiciana. Vamos a ver un poco más adelante cuáles son estas formas de interpretar la data. Primer paso aquí es seleccionar la tubería igual que hablamos antes definir los sistemas de la tubería que se va a evaluar mientras más uniforme es más precisa la predicción. Luego la información requerida no vamos a entrar en mucho detalle pero básicamente se separó toda la información en niveles de importancia 1 o 2 1 cuando es crítico que tiene mucha importancia el número 2 cuando no es tan importante. en este caso el diámetro y la radiocurvatura son los más importantes en este de la tubería en el caso de la concentración de sólido lo más importante por supuesto es cuál es la concentración de sólido que tenemos y en las otras partes que es por ejemplo la densidad y la dureza no tenía tanta importancia en este caso. en tercer lugar la deformación del flujo lo más importante en este caso el rango de caudales volumétricos que se esperan la densidad y la viscosidad del petróleo afecta la osea erosión pero no resultó ser tan importante como por ejemplo lo suponía la ecuación de API R14E luego se determina si el rango de aplicabilidad o la ventana de aplicabilidad es correcta si tenemos por ejemplo estos parámetros que están aquí que lo pueden ver adelante con más calma son los datos o el rango que se utilizó para cada uno de los parámetros de los cuales se generó esa base de datos de 47 millones de puntos si está fuera de estos datos de estos rangos por supuesto la ecuación no se puede usar directamente y tiene que haber un especialista que indique si se puede extrapolar la información o si hay que utilizar otra metodología diferente después se compara con la se tiene que definir un máximo aceptable como hablamos antes que es máximo aceptable de erosión no se puede muchas veces dicen yo no quiero aceptar nada de erosión esa respuesta no es aceptable siempre va a ocurrir algo entonces si la gente piensa que no debe haber ningún tipo de erosión recomendamos utilizar un mínimo de 0.025 milímetros por año las opciones hay varias opciones aquí para poder medir o definir esta velocidad típicamente la gente utiliza un MPY o 4 MPY o 0.025 o 1 milímetro por año o 0.1 milímetro por año hay otros operadores que utilizan otros valores dependiendo del tiempo de vida útil de la tubería del espesor de las paredes de diseño de la especificación del ducto etc. vamos a ver un poco digamos cuál es el árbol el método de árboles de clasificación el árbol de clasificación básicamente se desarrolló para dos valores uno o cuatro MPY en principio si no se si necesita un valor máximo que no está incluido aquí debe usar otro de las metodologías que vamos a ver más adelante o generar este mismo árbol de clasificación para otros valores que se puede hacer con la base de datos que tenemos si el valor de erosión que se calcula es menor que las velocidades esperadas entonces también se requiere hacer mayor evaluación o buscar digamos un método diferente que lo van a obtener más adelante ¿cómo funciona el árbol de clasificación? todos estos 47 millones de puntos se colocaron en la base de datos y se determinó básicamente por Machine Learning cuál era la cantidad o este árbol de clasificación podemos ver por ejemplo este 99% de confianza vamos a ver un ejemplo por ejemplo lo primero que hay que hacer es medir la cantidad de partículas la velocidad de partículas el contenido de partículas si tenemos por ejemplo 30 kilogramos por día entonces uno va por esta parte 30 kilogramos por día si el radio de curvatura máxima de la tubería es mayor que 1.2 entonces vas a este lugar entonces determina que la velocidad de erosión es 11 metros por segundo en este caso entonces este básicamente es una forma muy sencilla de determinar la velocidad de erosión sin tener demasiados datos sin embargo van a ver muchos valores aquí que están en rojo que significa que dan valores muy bajos como un metro por segundo por ejemplo esto significa que bajo estas condiciones es lo más probable que la variabilidad del rango de aplicación era demasiado alta y hay que buscar otro método para determinar la velocidad de erosión para estos casos por eso están en rojo o amarillo en estos casos digamos si existe ese tipo de cosas hay que buscar información adicional para tratar de definir esos parámetros con mejor accesibilidad o utilizar métodos alternativos los métodos alternativos que vamos a hablar ahorita son la visualización de datos o la red vaiciana visualización de datos básicamente en este caso usamos un software que se llama Spotify para visualizar toda la información y aquí se puede fácilmente como esto es un caso específico donde uno usa unos filtros en este caso 12 pulgadas cierta producción de arena etcétera y vemos si nuestro valor máximo es de un Epy uno puede ver claramente aquí que básicamente entre 7 y 8 metros por segundo sería el máximo de velocidad que puede ser aceptado también se pueden sacar histogramas para hacer la evaluación un poco más precisa y el otro punto que no vamos a entrar en demasiado detalle es la red vaiciana que es una red que es bastante utilizada por nosotros para determinar probabilísticamente los resultados de diferentes fenómenos como erosión o corrosión donde básicamente uno puede dar rangos bastante amplios de condiciones utilizar varios modelos y determinar probabilísticamente cuál es la probabilidad de tener erosión mayor que cierto valor en este ejemplo que pusimos acá podemos determinar que hay cémetro por segundo por ejemplo bueno esto básicamente fue una visión bastante rápida de este tema posiblemente si hay más hay preguntas o quieren entrar en más detalle alguno de ellos estoy a la orden para responder muchas gracias por su atención bueno muchas gracias José entonces le pedimos a los participantes que llenen la encuesta que tienen sobre el curso y hagan las preguntas que quieran hacerle a José recuerden indicar primero quién es el que hace la pregunta y luego la pregunta también nuevamente agradecemos todo esto ha sido posible llevarlo adelante con la colaboración de TEDUC la plataforma que utilizamos es la plataforma de TEDUC bueno José muy buena la presentación muy didáctica muy claro en este tema este tan difícil de abordar de predecir este cómo llegar a un resultado bueno comenzamos con las próximas las preguntas bueno buenas tardes soy María Clara Pallaris y vamos a ir leyendo las las preguntas que fueron haciendo vía el chat a José la primera que tenemos es de Edgar de la Estonia Argentina cómo afecta a la erosión corrosión el paso de la minara turbulento de un hipotético fluido corrosivo perdón repite ¿cómo cómo afecta el paso de la minara turbulento en el fluido corrosivo correcto eso tiene digamos dos partes del efecto el caso digamos típicamente el flujo turbulento tiene mayor velocidad de flujo entonces si tiene mayor velocidad de flujo ya de por sí la velocidad de erosión para el mismo contenido de arena va a ser mayor esa es la primera parte la segunda es el flujo laminar típicamente va a hacer que los sólidos si estamos hablando de fluido multifásico también los sólidos van a estar más en la parte inferior de la tubería y va a haber más como decimos un rolling o sea el sólido en lugar de estar impactando en forma angular va a estar impactando de muy bajo ángulo en cuyo caso la velocidad de erosión va a ser menor entonces en forma general digamos los modelos lo que hacen es dependiendo del patrón de flujo determinar cuál es el impacto probable de ángulo de esas partículas el flujo turbulento normalmente es mayor en la erosión bien vamos a la siguiente pregunta Reinaldo Arce pregunta ¿algún estándar para verificar presencia de sólidos? sí esa es una buena pregunta como estándar primero depende de si estamos hablando de tuberías de crudo tuberías de gas o producción etcétera uno de los problemas que tuvimos nosotros cuando hicimos este trabajo para las empresas de transporte de petróleo en Estados Unidos y Canadá es básicamente que la mayoría de gente no tiene esa información porque lo único que miden es el contenido de agua y sedimentos que lo llaman el IS Water and Sediment Content y mezclan ahí todo te dicen tiene 0.1% de agua y sedimento eso puede ser pura agua o puede ser puro sedimento no lo diferencia existen dos estándares de ICTM que están en la presentación lo pueden ver después que básicamente es cómo medir el contenido de arena en agua en crudo por ejemplo esa es una forma la otra manera es en los separadores por ejemplo digamos si tienes producción de arena la arena se va a acumular en algún lugar del sistema típicamente la gente lo que hace es que si tienes problemas de sólido va a tener que limpiar el separador por ejemplo cada cierto tiempo y puedes estimar qué cantidad de sólido se ha acumulado por unidad de tiempo a veces se miden toneladas de arena por año o sea son cantidades bastante altas bueno no sé si esto responde a la pregunta sí sí lo sé felicitaciones muy buena la presentación vamos con otra pregunta Emanuel Marinaro pregunta ¿es factible estimar la velocidad de las partículas en base a la velocidad del fluido? sí bueno justamente sí es posible y eso es lo que se hace realmente por ejemplo los últimos estudios que está haciendo la Universidad de Tulsa bueno últimos estamos hablando hace como dos o tres años utilizaban el laser Doppler para medir la velocidad de las partículas que al momento impactara en la superficie y las correlacionaron con el patrón de flujo y velocidad de flujo esa es una manera de manera experimental de hacerlo la otra manera que es lo que básicamente hacemos la mayoría es usar CFD el computador CFD fluido computacional para determinar el ángulo y impacto de las partículas dependiendo del patrón de flujo entonces si tú necesitas la velocidad de fluido pero necesitas también la densidad del fluido la viscosidad y lo que hacen estos modelos de CFD es que hacen un particle tracking empiezan a agregar partículas y seguir la trayectoria de todas las partículas y calcular un promedio de cuántas partículas impactan en la superficie en qué lugar etcétera perfecto perfecto si hay maneras pero no es en los modelos tanto el de DNV como el de TOSA lo que está incluido dentro del modelo es cómo hacer ese cálculo porque la información que uno tiene no es la información de la partícula es la información del fluido buenísimo María Clara sí ahí continuamos con la siguiente pregunta ¿qué es el factor de temperatura dentro del sistema e influye en el proceso de erosión ya que ésta tiende a disminuir la dureza en los aceros o sea cuál sería el efecto de la temperatura en el proceso sí básicamente el efecto de temperatura bajo condiciones que típicamente trabajamos nosotros en a nivel digamos de tuberías o caños de transporte de crudo o de gas no tienen un impacto tan grande porque estamos hablando de temperaturas menores de típicamente 80 grados centígrados quizás a nivel de producción de pozos puede llegar a 120 140 que no afectan todavía significativamente la dureza del material entonces para el nivel de refinación que tenemos temperaturas mucho más elevadas sí puede tener un efecto importante no se oye Norberto ahora sí sí bien perdón nos pregunta Sebastián Rivas Johnson de Wells Integrity de PAE si hay algún tipo de instrumentación que puedas recomendar para medir en línea producción de sólidos y que puede incorporarse a los modelos de predicción de erosión sí existen principalmente el que más hemos utilizado es el que llaman sensor acústico que lo mencioné muy rápidamente pero son sensores que se colocan en la parte de fuera de la tubería o sea no hay que hacer ningún tipo de daño de hueco a la tubería es totalmente no intrusivo y lo que está prácticamente escuchando el ruido de la tubería y hay que hacer una calibración tiene un sistema de calibración pero es bastante preciso ese método el otro método es básicamente una correlación uno instala un sensor de erosión como dijimos por ejemplo un sensor de resistencia eléctrica en un lugar donde sabemos que va a haber que si hay sólido va a impactar y medimos la tasa de erosión en función del tiempo y hay que buscar una correlación entre esa tasa de erosión y la cantidad de sólido es bastante más elaborado mi sugerencia es utilizar un sistema acústico esos son sistemas en línea y son bastante digamos fácil de instalar ok la verdad que están llegando un montón de preguntas y súper interesantes José te hago una rapidita y una y una más que creo que está contestada dice perdón se me corrió bueno la de Alberto Keitelman esta es la segunda que te iba a hacer muchas gracias por la presentación es aplicable esta metodología en la refinación de petróleo por ejemplo en la variedad de fenómenos vinculados a la erosión corrosión asténica en hornos columnas de destilación y side cuts de torres de destilación atmosférica y torres de vacío sí interesante bueno el área de corrosión asténica es otra área que me interesa de mucho interés para mí pero en mi opinión muy personal eso no es un problema de corrosión en erosión es lo que nosotros llamamos corrosión asistida por el fluido o sea en la mayor de los casos de corrosión por acción asténico es básicamente que la velocidad de fluido acelera la tasa de corrosión sería erosión únicamente si además de tener acción asténico tenemos sólidos presentes en el particularmente la experiencia que tengo en corrosión acción asténico principalmente ocurre en las líneas de transferencia donde hay fluido multifacético donde prácticamente no es el sólido sino es la velocidad lo que produce pero apartando de eso en principio los conceptos funcionarían para refinación si hay sólido presente perfecto y la que me había quedado creo que está contestada en el PPS podrás compartir el nombre de la guía NES que habla sobre esta problemática dice que creo que estaba la 21 464 correcto ahí está en la presentación la SP 21 464 del 2020 correcto perdón estamos hablando la de la de es de 2020 perfecto perfecto si 2020 ok bueno si quieren seguimos con el siguiente de Claudio Morales de Tenaris R&D en relación al software de CFD mencionado y que contiene las ecuaciones de NB y Tulsa si conoces la existencia de algún software comercial que puedan mencionar como adecuado y o recomendable bueno nosotros no debemos recomendar software nosotros usamos uno que se llama ANSYS pero puede haber muchos otros en el mercado que pueden hacer algo similar no debería estar recomendando software específico pero hay varios software de CFD que lo que hay que averiguar es que tenga un módulo de erosión porque muchas veces estos componentes te venden los módulos por separado el módulo de erosión incluye las dos ecuaciones bien pasamos a la siguiente pregunta Mauricio Ojeda nos consulta ¿qué opina de los revendimientos internos? la mayoría de los gasoductos en que he trabajado se ha montado con un casing una camisa interna del astómero o algo similar y por ejemplo desde el año 90 aún no tienen problemas de erosión interna revisado con PICS con sensores ¿cuánto piensa usted que es la vida útil que podemos definir para un gasoducto nuevo o Flowline? bastante amplia la pregunta si bien interesante los revestimientos pueden ser típicamente la gente piensa en erosión como revestimientos duros tipo revestimientos cerámicos o sea si yo estoy tratando de proteger una válvula de choque yo le pondría un carburetusteno o un material bastante duro mucho más duro que el material que el que la arena ¿no? esa es la forma principal de de proteger sin embargo si el material es muy blando por otro lado como el caso digamos de un elastómero también hay elastómeros que tienen buena protección contra erosión simplemente porque la la arena rebota entonces es un asunto digamos de que básicamente va a la la inercia no va a ser prácticamente totalmente convertida en daño del material sino parte de eso va a transferirse en el rebote de la partícula ahora no existe porque no conozco bien ningún modelo que pediga con exactitud cómo se comportan los elastómeros el modelo entonces el modelo no tiene específicamente la tasa de erosión de elastómeros en el caso de revestimientos tipo tipo pinturas etcétera claramente no funciona tiene que ser el elastómero tipo caucho o sea elastómeros gruesos y bastante bastante blancos bueno acá perdón un segundito Nicolás Mesti de Reysen pregunta en caso que durante un muestreo de pérdida de espesor se obtengan como resultados relativamente bajos cómo se determina qué fracción es atribuible a corrosión y cuánto erosión pero al principio se cortó la sí en caso que durante un muestreo de pérdidas de espesor se obtengan como resultado muestras bajas cómo se determina qué fracción es atribuible o sea que haya corrosión o erosión cómo se determina qué es atribuible a corrosión y erosión si hay alguna forma bueno hay hay maneras de punto de vista de análisis si es un caso de una falla o una del material o una inspección directamente del material hay maneras viendo la forma de superficie si es más erosión que corrosión en el sentido digamos típicamente la superficie superficie que son erosionadas son bastante limpias comparadas con las que tienen problemas de corrosión básicamente por inspección en ese sentido también si hay erosión uno ve ya viendo el microscopio electrónico de barrido uno puede ver la formación de ese tipo de cráteres y con la una especie de labio de material donde tú ves claramente que hubo una deformación mecánica en este caso nosotros hicimos un experimento donde nos dimos cuenta que el granallado que se usaba para limpiar los cupones estaban produciendo lo que pensamos inicialmente que era pitting y no era picadura simplemente era daño mecánico y la forma que lo determinamos era viendo que se veía claramente como se formaba un labio de deformación entonces si existe eso son ya maneras de decir que hubo erosión ahora eso prácticamente se puede ver cuando es incitiente cuando ya la cantidad de erosión es muy grande ya se pierde la información bueno José muchas gracias quedan infinitas preguntas un récord de permanencia hasta el último momento así que realmente los has atrapado entonces bueno nosotros que podemos aplaudirte aplaudimos en nombre de todos los asistentes muchas gracias le volvemos a decir a todas aquellas preguntas que quedaron estuvimos poniendo en el chat tanto el mail del capítulo argentino como del instituto sábato si ustedes nos mandan ahí las preguntas juntamos unas cuantas y se las mandamos a José bombardeándolo de una por una y otra cosa que preguntaban es si esto va a estar disponible AMPP lo cuelga en su youtube en la charla no puedo ver los tiempos porque depende de los tiempos de AMPP todos aquellos que tengan interés en seguir el tema nos mandan un mail y nosotros nos comprometemos a avisarles cuando está porque puede llevar varias semanas no es inmediato no depende de nosotros bueno nada más que eso y muchas gracias otra vez a todos gracias a ustedes por la atención y por la invitación no gracias bueno misión cumplida chao chao muchas gracias a todos muchas gracias José gracias José gracias a todos chao